Realizamos una investigación con la Universidad de Colima sobre la importancia de las abejas en los árboles de limón. Las abejas son un factor muy importante para la producción de fruta. Colocamos cuatro tratamientos a diferentes distancias de las colmenas de abejas. Instalamos jaulas para aislar algunos árboles de los polinizadores. Trasladamos las colmenas al ambiente fabricado. Analizamos la interacción semana con semana. Y encontramos que el tratamiento ubicado a menor distancia presentó un mayor número de frutos en menor tiempo. Las abejas son muy importantes en este proceso. En Sicar Farms creamos espacios seguros para su reproducción y cuidado.